¡Bah! Oh, perdóname, está oscureciendo, así que me siento un poco adormilado. Me gustaría hablar un poco, ¿ahora está bien? Oh, sí, aunque mi cerebro quizás vaya un poco lento, si insistes, detective. ¿Detective? ¿Leo es una estafa? Bueno, ahora bien, me gustaría que repitieses lo que me contaste antes. También, si pudieses decirme qué pasó después de que escuchaste el grito. Ah, eh, la pasada noche, estaba leyendo, y después me dormí. Escuché un grito, así que, ah, escuché un grito que me despertó, después, ah, cerré la puerta principal. No salía afuera para nada, sería peligroso si el lobo entrase. Contaste algunas mentiras. Lo explicaré después de que nos encarguemos de esto. Mmm, huele como las mentiras, pero no sé. Si no estás segura, mira mis notas y recuerda lo que has oído. ¿Por qué nunca me cuentas las respuestas cuando tú ya las conoces, Leo? Porque nunca progresarás de la idiotez si simplemente te lo digo. Tiene sentido, haré lo mejor que pueda. Conejito 1, el lobo es peligroso. Conejito 2, cerré la puerta principal. Eso es cierto, porque cuando volvimos ya no podíamos entrar a la casa. Conejito, no, tú no eres un conejito. No he salido para nada. Esa definitivamente es una mentira. Habilidad. No puedo usar la habilidad, diabos. Me acabo de quedar dormido. Eso también fue cierto. Porque volvimos y estaba durmiendo sobre un libro. Así que tú debes ser la otra mentira. No, 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 no. Listo. Y creo que Leo murió. Ah, no, sigue vivo. La pasada noche tu hermana te vio saliendo de la casa, Kate. Me dijiste que tu hermana era del tipo callado, que raramente hablaba. Pero ella hablaba con esta chica de aquí. Ya veo. Aparte de eso, parece que fuiste tú quien le dijo que no hablara o saliera afuera. Además, ni un solo animal fue encontrado alrededor de toda la ciudad. Así que realmente no hay ningún lobo, ¿cierto? Así pues, ¿por qué? Ya que es peligroso estar afuera, especialmente cuando hay extraños en la ciudad. ¿Has visto a alguien atacándote? No quería que ella escuchase ese tipo de cosas, ni contarle al respecto. Sobre la leyenda del vampiro. Dijiste que no sabías nada sobre eso. Pero un libro en tu biblioteca tiene información sobre vampiros. Un diario, supongo. El autor parece ser Jail Rockfire, un familiar tuyo seguramente. Y en esta foto, además del señor Jail, salís tú y tu hermana, con vuestros nombres escritos por detrás también. Por lo visto también le dijiste a tu hermana que no quedaban registros del pasado. Sí, ese es, en efecto, el nombre de mi padre. Así que la leyenda es real, ciertamente. Somos descendientes de esa familia de vampiros. ¿Y? ¿No deberías estar dejando esta ciudad rápidamente? ¿Ah? ¿A qué te refieres con...? Oh, oh. Alguien te ha puesto serio. Porque hoy hace una noche oscura. ¡Effy! ¡Leo! Es lo mismo con esa chica informante. ¿A dónde fue? Le vi ir afuera. Era realmente rápido. No pude atraparle. No, está bien. Tenemos que seguirle. Los policías deberían estar bien. Pero... Plumas quizás esté en peligro. ¿Tienes plumas? ¿Eh? La cerradura parece destrozada. Parece fuerte. Pero qué... Se siente como si yo hubiese hecho esto antes, ¿ah? Hey, préstame eso. ¿Eh? ¡Ese es mi collar! Esa especie de zumo que estaba haciendo es difícil de ver. Tío, esto está pegajoso. Caray. Cuando lleguemos a la siguiente ciudad te compraré otro. Vale. Si los capitanes pueden reunirse con plumas, me alivio un poco, pero... Me pregunto si existe alguna otra salida. ¿Cómo es que te has limpiado con un collar? Quizás fue con una bufanda. O con uno de mis chalecos. O... Un libro. Tiene un marcador. ¿Qué ha estado leyendo? ¿Cómo matar vampiros? Clava una estaca en su corazón. Córtale la cabeza. Creo que este es el libro que Kate estaba leyendo. ¿Qué significa esto? Quizás también hay algo en su habitación. Vamos a la habitación de Kate, entonces. No hay muchos, solo libros. Un libro. Tiene un marcador. Hmm. Este libro también es sobre vampiros. Los vampiros son débiles a la luz del sol. ¿Es eso cierto? Parece que les daña un montón. Pero un momento. Cuando le vi por primera vez... Menudo mentiroso tenemos aquí. Si mis sospechas son correctas. ¿Eh? ¿Su hermana Rachel está bien? Ah, bueno. Él le dijo que no dejara su habitación cuando haya extraños. Así que nunca sale de su cuarto. Creo que debería preguntarle algo. Yo también estoy pensando eso, Leo. Yo creo que en realidad Kate no es el malo o el vampiro que estamos buscando. Sino que es Rachel. Por eso la protege tanto. Pero... No. No. Va a asustar a Rachel. Rachel. Hey. Quiero hablar. No está bien. ¿Está dormida? Quizás no haya mucho tiempo. Rebosante de mentiras. Ya no puedo mantenerlas bajo control. ¿Una inundación de mentiras? Cuando eres controlado por tus mentiras, las cosas se vuelven molestas. Si se están... Rebosando... Haré que haya menos. Tengo que comerlas. Bueno. Aunque creo que Leo va a morir porque... No tenía vida. Le... Ah... Mentira. ¿Sí? Leo va a morir. ¿Todo limpio? ¿Qué es esto? Una llave para algún sitio. Supongo. ¿Y qué habitaciones están cerradas? Hey, Leo. Tú... No morirás. ¿Cierto? ¿A qué viene todo esto de repente? Si tú murieses... Yo... Escucha. Solo cállate y sigue detrás mío. En cuanto al resto... Te protegeré. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sonido? ¡Ese es un desastre! No me molestes. Intenta evitarlo. La única habitación cerrada es esta de aquí. Entra. Pelearía con ellos, pero estoy al límite. No podría vencerlos. ¿Y por qué hay tanta sangre y...? ¿Qué es esto? Un desorden. ¿Es carne? ¿O por Dios, es carne? Oh... No me gusta este lugar. ¿Las páginas arrancadas de ese libro? Con cada generación, la sangre de vampiros de nuestra familia se ha debilitado, pero... Existe una pequeña probabilidad de que Desentencia nazca con una sangre de vampiro más densa. El control de sus poderes es inestable, y quizás ataquen a personas sin darse cuenta. Existir junto a humanos es una posibilidad complicada. Por lo tanto, desde que se ha mudado a esta ciudad, se ha establecido que hay que eliminar a dicho niño si nace. Dos niños nacieron con nosotros, y uno de ellos ha nacido con una concentración más alta de sangre de vampiro. Sus poderes aún no han despertado, pero no deben tardar mucho, pero... No podía poner una mano encima a un hijo mío. Mi esposa también pereció al dar a luz al segundo niño, así que... No quiero perder nada más. Mañana mantendré una conversación con los humanos de la ciudad. Hoy hace una oscura noche. Así que uno de ellos ha despertado como vampiro, pero el otro está bien. Entonces solo uno de los hermanos es un vampiro. Así que... ¿Uno de ellos no chupa sangre? Por otra parte, uno de ellos tiene que chupar sangre para vivir. Quizás... Todos los ciudadanos anteriores y animales fueron atacados. Órdenes del capitán. Estoy aquí para salvaros. ¿Ah? ¿De dónde apareciste, señor? Soy un dragón sombra. Generalmente me permite ignorar obstáculos físicos. Hey, mi semicapitán. Debería haber una chica en esta mansión. ¿Alguna idea sobre ella? ¿Una chica? Esta es la última habitación que he revisado y solo los he encontrado a ustedes dos. ¿Rachel no está aquí? ¿Dónde está el capitán? Evacúa al informante y a su asistente. Entonces salió a patrullar. Suena peligroso. Hey, ¿qué estás murmurando? Sácanos rápido. Tras eso, quiero que vigiles al informante. ¿Y qué significan tus órdenes para mí? Señor Brett, por favor. Solo esta vez. Será mejor que los alcance. Oh, hay muchos animales. Estamos fuera. Escucha. No es como si te estuvieses echando una mano. Iré donde el informante y miraré por el capitán. Gracias, eres de gran ayuda. Es un gran lío de mentiras y verdades. Un montón de malas y confusas sensaciones. Tenemos que hacer algo sobre eso y rápido. No, 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 no. Ah, voy a guardar, voy a guardar. Ok. Aléjate. No quiero pelear contigo. Si peleo con... Ah, lo hice. Ah, ¿dónde tengo que ir? Muévanse. Aléjate. ¿Puedo ir a mi cuarto? Ahí está. Descansemos. Salgamos de aquí. Capitán. Es... Casi no queda aceite. Pero puedo encenderlo por un segundo. ¿Vas a quemarlo? Oh. Pensé que lo iba a quemar. Capitán. ¿Está muerto? ¿Ha vuelto a morir alguien? Mira. Está... No, yo no. Señor Capitán. Está en sensación. Parece que ha muerto. Buenos días, Capitán. ¿La sangre no fue chupada? Ellos dicen que la sangre de dragón no sabe muy bien. Es bueno saberlo. Señor Capitán. ¿Eres un fantasma? ¿Espíritu? ¿Zombie? Soy un dragón inmortal. Soy un muerto viviente. ¿Inmortal? Ese chico no puede morir. Apuñálalo. Cocínalo. Ponlo en un guiso. No puede morir. Pero acaba de revivir, así que dudo que pueda ser mucho. Sí, tienes razón. La persona que me atacó fue esa chica. Ja. Rachel, ¿verdad? Fui pillado completamente desprevenido. Entonces, bueno, como pueden ver. Tras eso, ella corrió hacia abajo y colapsó de repente. Entonces otro vino. Déjanos el resto a nosotros, pero seremos los expertos de aquí en adelante, ya ves. Déjame descansar aquí un poco. Cualquier cosa que pase estaré justo aquí. Hm. Simplemente se va a dormir. Aún tiene el cuchillo clavado. Vamos, Effie. ¿Sólo va a dormir aquí? Hm. Buen sueño. Es bueno volverte a ver. Así que no abandonaste la ciudad después de todo. Bueno, tú me encerraste en tu casa, así que no creo que quisieras que yo me fuera. Bueno, no digas que no, te lo advertí. No quiero quejas y te mato y chupo tu sangre. Primera pregunta, ¿eres un vampiro? Es correcto, soy un vampiro. ¿Atacaste a una mujer la pasada noche? Sí, fui yo. Suficientes mentiras. Maten eso, por favor. Te conocí por la mañana, con el sol todavía afuera. Y encontré el resto del diario guardado en esa habitación tras la cocina. De acuerdo con eso, solo un hermano heredó la sangre del vampiro. ¿Mentiras? No estoy mintiendo. Fui yo quien la atacó la pasada noche y chupó su sangre. Vas a ahogarte, niño. Fui yo quien atacó a los ciudadanos y a mi propio padre. Yo hice todo eso. Rachel no hizo nada. No vayas respondiendo preguntas que ni siquiera hice. No deberías mentir tanto, si no estás acostumbrado a ello. F. 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 No, es demasiado grande, demasiado triste. No quiero. Entonces, ¿vas a esperar hasta que se ahogue con sus mentiras? Tampoco quiero eso. Es lo que tienes que hacer, y solo tú puedes hacerlo. Porque yo también soy un mentiroso. Coméntelo todo para que ya no cuente esas mentiras. Lo haré. Oh, son tres. No me había dado cuenta de esos dos pequeños. Pensé que solamente eran parte de la decoración. Diablos, debo tener más cuidado. Última galleta. Efi, vaya, por fin despiertas, Leo. ¡No! ¡Leo! ¡Leo! ¡Corre! ¿Por qué? Señor capitán. Así que mis ataques no causan ningún efecto. Nos retiraremos por ahora. Pero, Leo. Estoy bien. Yo no soy... Bueno. De todas formas. ¿Estás seguro? Sí. ¿Señorita? ¡No! ¡Espera! El visa capitán y Efina regresaron después al callejón. Pero los hermanos y Leo habían desaparecido. Fue como si ellos nunca hubiesen estado ahí para empezar. ¿Estás bien? El capitán vendrá pronto. Sí. Esto es solo lo que oí, pero alguien reportó verla en otra ciudad. Así que... ¿Sí? ¿Sí? Papá. Mmm... Oh, 200, solo le queda 200 Habilidad Ya Si Te comeré Comeré todo esto por ti ¿Rachel? Ya veo Padre lo mantuvo como un secreto todo este tiempo Me pregunto si los vampiros pueden conformarse con sangre de animal Porque hay sangre humana en mi también, por supuesto Rachel, atacaste a alguien la pasada noche La pasada noche estaba durmiendo Estaba durmiendo, ¿cierto? ¿Es eso cierto? No importa Entonces, estoy segura de que un lobo debe haber entrado a la ciudad Deberías tener cuidado, Rachel Hermano Siento verte estrangulado Me sentí extraño de repente Toda la gente de la ciudad se marchó tras ese incidente Como si huyesen Hemos cazado todos los animales alrededor de la ciudad Solo mi sangre No es suficiente No es suficiente ¿Qué tampoco? ¿Qué debería hacer? ¿Personas? ¿Viajeros? Me quedé dormido por la noche Rachel salió afuera Cuando salí Encontré a Rachel Dormida y De un humano ¿Por cuánto tiempo has sabido que he estado mintiendo? Jeh Desde la vez cuando mentí sobre ser un receptivo y te interrogué Además Tienes el hábito de sonreír cuando mientes Deberías tener cuidado con ese tipo de hábitos Jeh ¿Sabes? Creo que te prefiero cuando actúas de forma natural Como ahora ¿Eh? Eso me cansa Pero Todas las piezas estaban a la vista Ah Tienes razón Quizás quería que alguien me detuviese Sabía que todo era solo egoísmo Tanto mi padre como yo Nos opusimos a esa regla Y no podía Ponerle la mano encima a Rachel Pero cuando miras esto Supongo que había una buena razón para que existiese Voy a tener que rendirme De alguna manera Esta ciudad se ha vuelto tan vacía Ahora que lo pienso Estás bastante manchado de sangre Podría prestarte mi ropa si quieres No Queremos salir de aquí antes de que esos tíos se despierten Vine a ayudarlos y recibí un puñetazo Y el señor capitán se desmayó ¿Qué demonios? No me asustes ¿Y no es esa cosa de la galleta que Levin mencionó un montón de mierda? De todas formas ¿A qué se refería? Quizás el mundo nunca lo sepa Deberíamos ir yendo Bah, qué sueño ¿Tenemos que recorrer ese camino de nuevo? Si no quieres Te dejaré aquí Ah, sí quiero Cuidaos Adiós Ey, llévame a caballito Y lo siento Piedra, papel y tijeras Si ganas Entonces te llevaré Entendido Allá vamos Piedra Papel Algo me dice Que nunca sabremos Y La llevo a caballito Piedra 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 Ey, Leo Cuando sea más inteligente Me comeré tus mentiras también Quizás deberías centrarte en aprender a leer primero ¿Por qué estás tan feliz de repente? Oh Este final definitivamente me gustó más Al final Creo que Lo que en realidad nunca sabremos Es Qué fue lo que ocurrió con Rachel La asesinaron O fue arrestada ¿Qué ocurrió con ella? Creo que esa es la Pregunta Final Del juego Al igual como En Alice Mer Creo que nos quedaremos con Muchas dudas Si hacen una secuela Sería bueno que nos dijera Cuál fue el futuro De estos dos Hermanos No creo que Leo se haya Hecho cargo Y bueno Lo pudimos ver Ahorita al final El más parece Interesado en solo conseguir la información Obtuvo lo que quiso Y es hora de seguir adelante Si Ese tipo de persona Parece que es Leo Así que bueno Esto fue Light It Muchas gracias por acompañarme Hasta el final de este juego Así que Nos vemos en la próxima serie Cuídense mucho Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!